Todas las noches cuando me iba a dormir Aparecía un monstruo delante de mí Yo me asistaba, 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 mamá Sigue el movimiento de Conejo, Santarín, Santarín Cuando sale el sol, el sol se pone muy feliz Sigue el movimiento de Conejo, Santarín, Santarín Cuando sale el sol, el sol se pone muy feliz A ver, que se escuchen los aplausos para estos pequeños conejitos Que vienen a dar la alegría y a poner sobre la vida de arena A través de su felicidad y de su talento con este bonito bailar El aplauso, el aplauso para ellos Sigue el movimiento de Conejo, Santarín, Santarín Y cuando sale el sol, el sol se pone muy feliz Sigue el movimiento de Conejo, Santarín, Santarín Cuando sale el sol, el sol se pone muy feliz Mueve las naranjas, orejas y mueve la nariz Mueve las bolitas, dice, oye, hacia ahí Brinca, brinca, con el cuento hasta ahí Viendo la su Neverland, moviendo la nariz Brinca, brinca, con el cuento hasta ahí Viendo la Lorena, moviendo la nariz Viendo los dobles, jugando la nariz Mita, mita, corre con Saldarín, Mocionando la bolita de mujer, mujer, mujer. ¡Viva! ¡Viva! Este fuerte aplauso para este lujo, de pequeñas artistas. Sigue el movimiento de Corre con Saldarín, salí de la lujo, cuando sale el sol, se pone un salito. Sigue el movimiento de Corre con Saldarín, ¡Suscríbete!